Música Con 13 filtros de revisión, 7 de elementos del ejército mexicano, 1 de la policía federal y 5 de los guardias de autodefensa, el tramo carretero que va de Aquila al municipio de Apaxingán es uno de los más vigilados en el estado de Michoacán. En esta carretera que pasa por los municipios de Aquila, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, los integrantes del grupo de autodefensa mantienen filtros y equipados con armas desde calibre corto hasta las de uso exclusivo del ejército, revisan todo tipo de vehículos que por ahí circulan. Acá está me dejando un punto, bien se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque la presencia de las fuerzas federales en esta carretera ha logrado recuperar palautinamente la confianza de los habitantes de estos municipios, la florencia vehicular es poca debido a que con frecuencia los integrantes de este grupo de autodefensa bloquean la circulación. ¿A qué le parece que hay ese tipo de ratenes aquí? Está bien. ¿No le molesta? No. ¿Le revisaron? Sí. ¿Ahora cuándo viste ese parateque en la nación? Cada tres, cuatro días. ¿Igual le revisan? Ajá. ¿Ya a partir de que están ellos aquí está más tranquilo? Sí, se ve que está más tranquilo. A pesar de la llegada de cientos de elementos de las fuerzas federales al Estado y el anuncio del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el 22 de mayo de 2013 en la capital michoacana, de que no se permitiría la presencia de personas armadas en Michoacán, los integrantes de los grupos de autodefensa siguen operando en cinco municipios de la región de Tierra Caliente sin respeto a la ley de armas de fuego y explosivos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. ¡Gracias!